Estamos aquí, 7.27 de la mañana y hasta las 8 inicia este panel sobre la seguridad social. Ustedes lo han pedido, muchas personas preguntándonos y atacando que si se va a dar el 30%, que quieren que se den, que por qué es tan difícil recibir las prestaciones o mejor dicho la pensión, entre otras muchas cosas que maneja la ley de seguridad social y la necesidad de su modificación. Para esto en este estudio recibimos a tres importantes panelistas que van a estar debatiendo con nosotros. Pedro Botello, diputado, caramba, el hombre que ha llevado la bandera sobre la solicitud del 30%. El señor Jaime Aristia Scuder, que en el centro estará tratando de mediar para que no corra la sangre en este panel. Y Matías Bosch, investigador de la Fundación Juan Bosch. Buenos días, caballeros. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Él me dio de verdad. Sí, sí, sí. Miren y decirles antes de iniciar que tienen un minuto 30 para responder cada una de las preguntas que se planteen. Lo digo con eso porque el que no responde en el minuto 30 le tendremos que cortar el turno precisamente para mantener el equilibrio y por supuesto también para que la población se pueda llevar lo mejor y debatir lo más amplio posible este tema. Y queremos abrir la línea telefónica en algún momento para que también la población pueda hacer alguna participación en una pregunta. Así que iniciamos justamente, empezamos con el señor Jaime Aristia Scuder, con el tema de la importancia de la modificación a esta ley de seguridad social, la 8701. El por qué y sobre todo si ya es tiempo. Comencemos con la importancia del sistema de seguridad social, en particular sistema de pensiones, que ha permitido la acumulación de 720 mil millones de pesos que están en las cuentas de los trabajadores. Esos 700 mil millones de pesos, los cuales el trabajador ha colocado 100 mil millones y el resto ha sido colocado por el empleador, así como también por el mercado a través de la rentabilidad, ha facilitado que la economía crezca muy por encima de lo que debió haber crecido en estos últimos 17, 18 años. De hecho, la economía dominicana, el 22% se explica por ese ahorro previsional, un ahorro a 20, 30 años, que ha facilitado un financiamiento importante para diversos sectores productivos, incluyendo el Estado, y esto ha ayudado a la estabilidad macroeconómica. Llegó el momento ahora de continuar favoreciendo lo que es la modernización de ese sistema de pensiones, de tal manera que se pueda acumular una mayor cantidad de recursos y los trabajadores puedan tener la oportunidad de tener mejores pensiones. Así que hay que tomar medidas para que se pueda seguir generando recursos y modernizando lo que es el proceso de inversiones para que siga aumentando la rentabilidad. Una rentabilidad que cuando se compara con otros países es más del doble y si se compara con la rentabilidad que pudo haber tenido el trabajador, si hubiese invertido directamente esos recursos en una cuenta de ahorro, es cinco a seis veces la rentabilidad que hubiese obtenido el trabajador. De tal manera que no cabe la menor duda de que es un sistema que de verdad ha aportado muchísimo al desarrollo económico y social de nuestra nación. Bien, cumplió su tiempo ahí, ¿no? ¿Cumplió el tiempo con ellos? Yo continúo, ¿verdad? Sí. Lo importante de todo esto es que con mucha visión Jaime Aristi ha descrito la importancia de este sistema. Ahora, ¿por qué la modificación en la continuidad precisamente de aprobando todo lo que acaba de decir mi buen amigo y con Pueblano también de ya, ¿verdad? De la Romana. Que todos estos beneficios, estas rentabilidades, todos estos aportes y este sistema previsional en el año 2033, que es la fecha cuando va a entrar en ejecución o cuando se va a entregar la primera pensión, o sea, cuando se le va a prender la primera velita a una pensión producto de este sistema que entró en vigencia en el año 2003, aunque fue aprobado en el año 2001, y es que cuando llegue esta fecha las pensiones que van a recibir esos trabajadores, de acuerdo a la tasa de reemplazo, que no llegan ni siquiera a un 22%, serán pensiones de 4.080 pesos, pensiones de 5.000 pesos, que para nada le van a servir a esos trabajadores. Entonces, hay la importancia de modificar este sistema para que todas esas inequidades, esas arbitrariedades, precisamente esa injusticia, de que solo un grupo se está llevando la gran tajada, y en este caso son las AFP, las administradoras de fondos de pensiones, y para que esto no ocurra en el año 2033, ahora nosotros tenemos que cambiar el sistema, o sea, cambiar los porcentajes, cambiar los que son los beneficios para un grupo y la eliminación para otros, quienes son los verdaderos dueños de esos recursos, que son los trabajadores. Gracias. Muy buenos días. Bueno, lo que tenemos desde 2001, efectivamente es un sistema que compulsivamente represa dinero de la clase trabajadora y de empleadores, 95% micros, pequeñas y medianas empresas, 95%, los represa en manos de unas empresas financieras. Es un negocio redondo. Yo con una ley obligo, siendo un privado, esto no pasa solo las AFP y las RS en el país, con una ley yo obligo a que todo el mundo que esté en la formalidad tiene que cotizarme, sea trabajador, trabajadora o empleador, y yo con ese dinero lo que hago es que lo presto y cobro por el solo hecho de administrarlo. Eso no tiene comparación en la República Dominicana. Es un negocio muy lucrativo, pero es un negocio completamente improductivo. Como entes no aportan ningún valor, y lo repetimos, a la cadena de valor. No es seguridad ni es social. La seguridad es dar certidumbre, dar certezas, dar protección a las personas. Y es social porque no lanza a cada quien a su suerte, a su cuna, a su apellido, sino que establece unos beneficios definidos. ¿Qué es beneficio definido en una ley de seguridad social y en el caso de las pensiones? Que su ingreso va a ser sustituido cuando usted lo necesite. Sustituido en una proporción digna, adecuada y justa. Es decir, proporcional a mi esfuerzo y que me permita vivir. Sin embargo, no hay un solo artículo en la ley que diga con cuánto usted se va a pensionar si se sabe que van a ser las peores pensiones de América Latina. Muchas gracias, Matías. Muy bien, Matías, Jaime y Botello. Recientemente, Botello tiene conocimiento, se aprobó una ley en el Congreso. Falta que el presidente la firme, que ya abre las puertas a los que son familiares de personas que han fallecido, exactamente, que tenían serios inconvenientes para retirar el dinero, que por sí, por naturaleza, la ley tiene trabas, la 87-101, y que hay uno, no sé si me corrí, si son más de mil millones de pesos que hay, represados ahí, casi 3 mil millones, represados ahí, que los familiares de esos deudos no pueden retirar y que el Congreso ha aprobado esta ley. ¿Eso forma parte de lo que la ley, ustedes están proponiendo, o se adelantó el Congreso a esto? Realmente ha sido una modificación al artículo 8 de la ley de impuestos sucesorales. Es una gran traba porque los deudos, cuando iban a buscar las pensiones o esos recursos, producto de esos descuyos que, de una forma u otra, habían aportado al sistema, o, dicho más claro, de esos fallecidos, tenían que pagar este impuesto, o tienen todavía, porque la habían sido promulgada, este impuesto sucesoral que en muchas ocasiones representa el 40 o el 50% de los que van a retirar. Entonces, no había forma de que personas muy pobres, ni siquiera para hacer un documento de determinación de heredero, o sea, pudieran acceder a estos recursos. Entonces, ya con la eliminación de este impuesto sucesoral, la persona se le facilita el acceso a estos recursos, y casi 3 mil millones que tienen las AFP ahí, que no han entregado producto de esta maniobra y de todos estos eventos que se le han colocado a la ley, precisamente para que los trabajadores, los afiliados, los deudos, no puedan acceder a estos recursos, porque realmente el sistema tiene como norma principal que la gente no pueda acceder a estos recursos. O sea, es increíble que un sistema de seguridad social, su meta sea que la gente no accedan a la seguridad social. Bueno, déjame comenzar a desmontar algunos puntos aquí, aclarándole a mis queridos amigos. Mira, en primer lugar, no es cierto que sea una pensión mínima de 4 mil pesos. Eso no es así, porque la pensión mínima está en base al salario mínimo, que va a ser 11 mil 500 pesos en ese momento. Con relación a la rentabilidad, fíjate lo siguiente, por cada peso de utilidad que reciben las administradores de fondos de pensiones, el trabajador recibe 13 pesos. De hecho, fíjate en los números que se han acumulado, 388 mil pesos es la rentabilidad de los fondos que están dentro de los 720 mil pesos, 700 mil millones de pesos que se han acumulado ahí, que han aportado muchísimo al crecimiento económico y social de nuestra nación. El 22% de ese crecimiento que se ha acumulado entre el año 2003 y el año 2019 se debe a los fondos de pensiones, fondos que por primera vez ahora nosotros tenemos disponibilidad hasta financiamiento de 20 y 30 años, a tasas de interés históricamente bajas. De tal manera que son fondos muy importantes para el desarrollo y para la estabilidad macroeconómica. Recuérdate que son fondos que se utilizan también para que el Banco Central y el Ministerio de Hacienda puedan adquirir financiamientos y con eso mantener la estabilidad de precios. Y recuérdate que el 85% del crecimiento de la economía depende de la estabilidad macroeconómica, porque está en función del crecimiento del sector privado. Así que este sector definitivamente que es clave para el crecimiento y la mejora de las condiciones de vida de nuestra población, en particular la reducción de incidencia de pobreza. Más de 370 mil dominicanos han reducido la pobreza por el hecho de que ha disminuido lo que es el nivel de falta de financiamiento a largo plazo. Y esto es clave para el desarrollo. Matías, tu turno. Bueno, un día en el próximo debate me parece que Jaime va a decir que hay más internet porque existen las FP o cosas así. Ya no sé cuántos beneficios más. Es importantísimo. No hay sistema de pensiones si no hay un ahorro. Lo que pasa es que ese ahorro puede ser para que unas empresas financieras ganen dinero sobre la base de acapararlo o ese dinero puede ser usado para dar seguridad, certidumbre y protección social a las personas. Lo que pasó en República Dominicana es lo primero. Yo invito a leerse la ley. La ley establece una pensión mínima con la que yo estoy seguro que los dueños y gerentes y representantes y voceros en los medios de la AFP jamás vivirían. La pensión mínima es igual al salario mínimo más bajo y se da solo en ciertas condiciones, solo con unos requisitos que las personas cumplan que la mayoría no va a cumplir porque este sistema se creó para la acumulación financiera de unas empresas llamadas AFP que con una ley, de nuevo, obligan a la población a entregarle su dinero. Hasta ahí todo parecería muy bien para un sistema de pensiones, pero sobre la base de que una fórmula, que una tabla de edad y que todos los requisitos que están en la ley conviertan la seguridad social en una quimera. Cuando tú dices cuál es el derecho de las personas más allá del 50% de la pensión mínima, imagínense la mitad del salario mínimo más bajo, solo si llega a tantas cotizaciones. No existe. Entonces lo que nosotros consideramos es que hay suficiente dinero para construir un verdadero sistema de seguridad social que dé protección a las personas. Y eso es lo que queremos. Caballeros. Quería hacer si, antes de salir bien del tema AFP, y sobre todo que Matías planteó algo que me parece que está en total desacuerdo con lo que existe hoy en la ley, conforme a su criterio, ¿cuál es el modelo ideal de la administración de los fondos de pensiones en República Dominicana? O sea, si tuviera la oportunidad de realizar la ley ideal, conforme a su pensamiento, ¿sobre qué estaría fundamentado? Iniciamos con Matías, que ha sido el único que no ha iniciado todavía la ronda de respuesta. No va a haber ley ideal, pero sí está lo que existe en más del 90% de los países, que no es esto. Esto, en América Latina, los cuatro países, aparte de Haití y de una situación particular de Bolivia, los cuatro países con peor pensión, es decir, ¿qué proporción de mi salario me llega como pensión? Son los países donde este modelo queda, porque en la mayoría de los pocos países donde se impuso ya no existe. El promedio en América Latina es que la gente se retira con un 64% de su salario. Un 64, que no es tanto. En República Dominicana se van a pensionar con un 22, con un 28% del salario. Imaginemos el hambre que eso va a significar y la conflictividad social a donde llegó Chile. ¿Cuál es un sistema correcto? Citemos la Organización Internacional del Trabajo. Los sistemas de pensiones deben dar beneficio definido. Es decir, tú contribuyes, perfecto, pero a cambio de esa contribución, tú vas a tener la certidumbre de que en el momento de retirarte por edad, por discapacidad o porque la persona falleció y sus dependientes lo necesitan, tienen un porcentaje justo. Es decir, no puede ser que yo cotice toda mi vida, toda mi vida, yo lo calculé, 105 mil, con 105 mil pesos de salario, que es un lujo en este país. Las personas se van a retirar con una pensión que no cubre la canasta básica. Imaginémonos qué va a pasar con la gente que gana 20 mil y 15 mil. Un beneficio definido que significa justo. Yo aporté 15, 20, 30 años. Ese porcentaje tiene que ser justo y tiene que permitirme vivir. Si en una ley de pensiones no hay beneficio definido, no hay seguridad social. Claro, Matías. Ese es un modelo internacional. Tiempo, Matías. Continuamos. Lo que quiere Matías es el sistema de reparto. Eso que lo diga claramente. El sistema definido, el beneficio definido es un sistema de reparto. Yo te voy a decir las condiciones para que un sistema de reparto que no son financieramente viables, pues pueda pagar pensiones. Por ejemplo, la presión tributaria de los países que tienen sistema de reparto como Finlandia, 42%, Bélgica, 42.9% Austria, 42.4% Italia, 42.4% España, 34.6% Noruega, 40% Suecia, 43%. Y más de la tercera parte de eso constituye aportes a la seguridad social. ¿Qué significa eso? Que tienen un nivel de aporte de entre 10 y 13, 14%. ¿Y cuánto tiene República Dominicana de presión tributaria? 14%. República Dominicana no tiene capacidad para tener un sistema de reparto. Por eso, los sistemas de reparto que existen en el país están totalmente quebrados. Por ejemplo, uno, los cañeros. Dos, los maestros. Se hizo un estudio del sistema de los maestros y está totalmente quebrado. No es financieramente viable ni en el corto, mediano ni largo plazo. Y el de los congresistas tiene unas características de reparto también muy especiales donde al final, si no le mete la mano el Estado dominicano, realmente es financieramente inviable. El único que es financieramente viable es el sistema de capitalización individual. Y no es cierto que la tasa, si tú cotizas toda tu vida al sistema de capitalización individual, la tasa de reemplazo es 22%. Eso es totalmente falso. La tasa de reemplazo es de alrededor de 48, 49% si tú cotizas toda tu vida al sistema de capitalización individual. Lo puedes calcular fácilmente entrando al sistema, a la cuenta calculadora del CIPEM. Mira, es una falsedad total. Y voy a comenzar por la última parte de mi amigo Jaime Alice Cudel, cuando dice que la tasa de reemplazo es de un 48% y digo que es falso, porque el propio documento que recientemente acaba de presentar, la ADA, administrador de fondos de pensiones, plantea el aumento de un 30% a un 60% y a un 75% esa tasa de reemplazo. O sea, en ese documento lo plantean ellos, contrario a lo que está planteando mi amigo Jaime Alice Cudel, hablando de 48%. Entonces, si ese mismo documento reciente de las 25 propuestas que hace la ADA, que son todas las inequidades de este sistema, que tratan de presentarlo como producto de, diría yo, de su buena generosidad, pero que en el fondo lo que hay es un caramelo envenenado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque procuran ampliar la edad de retiro de 60 años a 65 años de edad. ¿Y a quién le van a dar trabajo con 60 años cuando lo despidan de un lugar para ir a trabajar a los 65 años? En ningún lado. O sea, es una falsa, le decía en principio, que el objetivo es quedarse con el dinero del trabajador, o sea, retener estos recursos, como bien lo decía mi amigo Matías Vos, son instituciones financieras que lo que están es represando dinero de manera obligatoria, pero solo para buscar beneficio. Entonces, ¿cuál es la importancia de todo esto? Cuando Jaime dice, la importancia de estos recursos económicos para el sector financiero. Bueno, claro que sí. Mire por qué es importante. Bueno, si tengo otras rondas, si tengo otras rondas, le voy a decir por qué son importantes. Le voy a decir dónde están colocados. Eso es importante, porque voy a hacer una pregunta que creo que es la pregunta que más ha sonado. Y desde que empezó el tema de la pandemia y la necesidad de recursos por parte de los beneficiados de la ley de seguridad social. La pregunta es, ¿es correcto entregar el 30% a los afiliados a la seguridad social en el país producto de la pandemia para poder subsidiar sus necesidades durante esta época? Correcto. Pensamos contigo mismo, Pedro Botello, que ha sido la bandera cantante de esta contienda durante este año y medio. La gente se va a dar cuenta a partir de cuando te diga dónde están colocados estos recursos. Y 29.49% lo tiene en el certificado de inversión el Banco Central, el Estado Dominicano, que los intereses que tienen estos recursos los paga el propio pueblo. Un 10.78% en cuotas de fondos cerrados de inversión y fondos mutuos. Un 5.86% en bonos de entidades de intermediación. 4.29% en bonos de empresa privada. 1.76% en depósito a plazo y certificado financiero de entidades de intermediación financiera. Un 0.78% en fideicomiso de oferta pública. Eso interés se lo paga el pueblo. Bonos de proyectos de infraestructura de gobierno central, 0.64%. Eso lo paga el pueblo. Bonos de organismos multilaterales, 0.5%. Y aquí en el 46.35% bonos de gobierno central también lo paga el pueblo. O sea, todos los recursos, el 81% se colocó en el Estado Dominicano que es el responsable, es el responsable de la seguridad social, pero es el principal deudor. Entonces, ¿quiénes pagan estos recursos? El propio pueblo. Entonces, si es tan importante para el Estado Dominicano, para el Banco Central, para el Ministerio de Hacienda, para recibir certificado, para recibir bonos, ¿por qué no es tan importante para el dueño del dinero? O sea, ¿qué importancia tiene un sistema de seguridad social cuando el dueño del dinero, en un momento de pandemia, cuando las AFP se ganaron 58 mil millones en el año 2020, no recibieron ni siquiera para Navidad una funda de pan? Tiempo, Botello. Siguiente panelista. Don Jaime, arranque usted, Don Jaime. Bien, con relación al 30%, si hay una distribución del 30%, puede haber una situación como la que se está viviendo en Chile. Hay una situación de aumento de la tasa de inflación. Chile tiene el doble de la tasa de inflación meta. Eso ha obligado al Banco Central ya a subir su tasa de interés tres veces y es probable que la suba dos veces más antes de finalizar el año. Y obviamente que eso tiene consecuencias importantes sobre la inversión y sobre el crecimiento de la economía. Al principio es bonito porque te devuelven dinero, hay un aumento del consumo, como sucedió en Chile, pero las consecuencias luego son nefastas. Y con relación a este tema de que dice algo importantísimo sobre el tema de la crisis, no es justo que la crisis la tenga que colocar sobre sus hombros el trabajador con su ahorro previsional. El trabajador tiene esos ahorros para cuando esté en su posición más débil, que es cuando ya se vaya a retirar. Estos no son recursos de la AFP, estos no son recursos del sistema financiero, estos son recursos del trabajador. En el sistema de reparto es que no hay recursos ahorrados. El único sistema de pensiones que tiene recursos ahorrados es el sistema de capitalización individual. Y eso se gestiona de tal manera que por cada, y vuelvo y lo repito, por cada peso que se ganan las AFP, el trabajador se gana 13 pesos. Y por eso de los 720 mil millones de pesos ahorrados, hay 388 mil millones de pesos que han sido generados por la rentabilidad del sistema. Y además hay que señalar lo siguiente, que este trabajador que está aportando ahí y que se le está gestionando de la mejor forma posible sus ahorros, cuando se retire, si logra tener, y esto es importantísimo tenerlo muy en cuenta, si logra tener la cantidad de años suficiente que debe alcanzar ahorrando durante toda su vida, ¿qué va a suceder? Que va a tener una tasa de reemplazo. No como esas que están diciendo el 22%. Vuelvo y repito, 48%, 49% será su tasa de reemplazo. Adelante, Matías. Bueno, una cuestión muy importante. Fíjense en los datos que se han dado. Primero, este sistema recoge dinero de esa mayoría trabajadora que deja fuera a la población informal que le llaman, porque esa no es rentable para ellos, la mitad del país para ellos no es necesaria, es población sobrante prácticamente. A ese 95% de MIPIMES recoge todo ese dinero y ustedes escucharon menos de un 1%, ni un 1% está invertido en bonos de infraestructura. La propia ley dice que debería invertirse en vivienda, en infraestructura, en industria, en agropecuaria, en actividades que generen empleo, desarrollo y bienestar. Pero no, porque es mucho más fácil desde una oficina con aire acondicionado coger el dinero de la gente, prestárselo al Estado que nunca quiebra y cobrar solamente por administrar. Realmente, yo soy, yo, los colmaderos, las dueñas de salón, los profesores universitarios, las médicas, deben envidiar. Todos deberíamos ser dueños de una AFP. Segundo, miren qué cosa más importante. Es verdad que la entrega ya de un cuarto retiro en Chile está causando preocupación y alarmas, pero el 30%, cuando se había entregado el 30%, había menos inflación que en República Dominicana, donde no se ha entregado un solo peso. Y reactivó la economía y el propio Banco Central lo reconoció. Tercero, falacias. No nos remitimos a cálculos propios, sino de la OECD que proyectó el 22%. A un informe que publicó el Ministerio de Economía este año, tasa de reemplazo del 28% y del 24%. Es decir, pensiones de miseria y cero inversión en el desarrollo del país para sencillamente que la gente viva en incertidumbre y las AFP disfrutando ganancias multimillonarias. Miren, yo tengo que decirles algo que no les va a gustar. Primero, tenemos la línea telefónica porque queremos que la gente participe. Una pregunta. No, pero les iba a tocar de dos minutos y tanto. Ustedes saben por qué se cortó, ¿verdad? Echale la culpa a quien la tiene. Se puede entregar. Voy a decir esto, se puede entregar el 30%. Perdón, Matías. Se puede entregar. Se puede entregar. Vamos a tomar. Sería lo decente. Perdón, Matías. El tiempo se cumplió. Vamos a tomar una llamada. ¡Exacto! ¡Ay, ay, ay! Una llamada de una pregunta de algún televidente. Ok, buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde primero? Breve, por favor. Muy buenos días para todos. Excelente panel que se ha planteado aquí hoy en la mañana. Mi nombre es Héctor Acosta y no el que canta. ¿Su nombre es? Héctor Acosta. Héctor Acosta, ¿de dónde? De la zona oriental. Hola. Su pregunta, Héctor, para los panelistas. Sí, la primera pregunta mía va dirigida hacia Jaime Arias Tecudel. Señor Tecudel, entendiendo que es usted una persona que tiene bastante conocimiento de lo que es la economía, ¿considera usted que 10 mil pesos que vaya a recibir una pensión dentro de 10 años será suficiente? Entendiendo la inflación. Y la segunda es, yo no voy a cumplir con todos los requisitos de las cotizaciones. ¿Por qué tiene que entregárseme el dinero, por ejemplo, por los rateados y no mi dinero junto? Sí. Mira, primero... Gracias por el municipio. Sí, muchísimas gracias por tu llamada. Mira, en primer lugar, con relación al tema de los 10 mil pesos, son 11 mil 500 la pensión mínima. Pero ten en cuenta lo siguiente, eso es un reflejo de que el sistema laboral dominicano, lamentablemente, tiene muy bajo salario. El salario está, y tú lo ves en las cotizaciones, entre 20 y 25 mil pesos. Entonces, ese es el problema. El problema es que República Dominicana tiene baja productividad, baja educación y bajo nivel de salario en promedio. Con relación al tema de las cotizaciones, eso yo creo que se debe estudiar, se tiene que analizar. Si personas que, como tú dices, bueno, yo no voy a recibir finalmente, ahora mismo ya se le está devolviendo a aquellos que tienen ingreso tardío, pero creemos que se puede hacer análisis para ver entonces ya cuando llegue una persona que al final diga, mira, yo no tengo ya suficientes recursos para tener una pensión que sea algo atractivo, pues que me lo den todo por adelantado. Eso se pudiera estudiar y ver entonces el impacto que se pudiera tener en la medida que se fueran retirando las personas. ¿Qué hacer entonces? Espérate, hicieron otra pregunta, ¿había otra o no? No, eso ya lo contestó la dosis. Porque tenemos otra línea, antes de nosotros continuar. Pero no quiero que se quede esta pregunta. El tema de los salarios, que son muy deprimidos en el país. Para que puedan responderlo todos. ¿Cómo retirarse con un salario deprimido? ¿Qué hay que hacer entonces? Porque la gente dice, quiero retirarme con tanto por ciento elevado, pero el salario es muy bajo. El problema es el salario o es la pensión. O sea, ¿dónde está la raíz de todo? No, el problema es fundamentalmente el salario. Y el salario tiene un problema y es que está vinculado con el nivel educativo y de productividad del trabajador. Es la única forma que tú tienes de elevarlo. Sería elevar el nivel educativo y elevar. Fíjate, los países como Singapur, que en 1960 tenían el mismo nivel de ingreso per cápita que República Dominicana, tienen ahora cinco, seis, siete veces el ingreso per cápita de República Dominicana, debido a que invirtieron masivamente en educación. Y por eso están en el primer lugar en las pruebas PISA, que son pruebas de evaluación de la calidad de los estudiantes. Así que si quieres tener mayor nivel de ingreso, hay que estudiar más, hay que invertir más en educación y de esa forma aumentar la productividad. Sobran casi un minuto, por si acaso. No está bien, déjalo que lo comparta Matías, porque esto es respuesta de mí. Sí, no está bien, pero vamos a aprovecharlo, porque tenemos otro televidente aquí. Bueno, vamos, adelante Matías, adelante, en tres minutos. Fíjate cuál es el análisis, sin despreciar la importancia de la educación en una economía. Tenemos una economía que se ha multiplicado por cinco. Tenemos los datos de que la productividad promedio del trabajador y la trabajadora en el país, de 2000 para acá, aumentó en un 77%, pero los salarios están reales, están estancados en los del año 2000. Entonces, es un asunto de que no aumenta la productividad, es un asunto de distribución de la riqueza. La misma distribución injusta e inequitativa de la riqueza que hace que una mayoría trabajadora y una mayoría de mis pymes le entreguen su dinero a los seis grupos financieros más ricos del país. Y hay que señalar esto, que lo decía Pedro. Las propias AFP prometieron que esta era la libretica de las personas, pero cuando las personas quieren su dinero, ahora la libretica no es de las personas y de facto son de la AFP. Las propias AFP prometieron pensiones del 70% del salario. Ahora dicen que solo se hace si aumentan la edad de retiro, si la gente gana más, si la gente hace maestría y doctorado, si la gente cotiza del salario de Navidad, si la gente pone además un ahorro voluntario, si el Estado además pone dinero, porque no quieren al Estado, pero no pueden sin el Estado. Nosotros decimos, desafiamos a la AFP a que estén dispuestas a poner que las personas se van a retirar con el 70% que prometieron, pero en la ley, no en las palabras. Y en el complemento de esa exposición tan brillante de Matías Vos, que responde a los planteamientos de Jaime, decirle también que esos 388 mil millones de rentabilidad, nada más que nada menos, el 81% ha sido aportado por la propia sociedad, porque esos recursos se colocaron ¿dónde? En el Estado Dominicano. Más de un 81%. ¿Y quién paga la rentabilidad? O sea, ¿quién paga su propia rentabilidad? ¿Quién paga los intereses de esos recursos? El propio trabajador. Por lo tanto, ¿quién va a pagar la crisis? ¿O quién está pagando la crisis? Le está pagando el propio trabajador. O sea, estamos frente a un economista, Jaime Alice Cudel, es evidente que va a jugar con las palabras, con la economía, porque eso fue lo que estudió. Y precisamente aquí, nosotros que estamos aquí, cada quien cumple con una misión. Yo estoy cumpliendo con una misión de rol, de representación de ciudadanos y ciudadanas, que abarca a las AFP, pero que también abarca a los trabajadores, que abarca la sociedad en sentido general. Matías Vos, estás aquí participando porque se ha dedicado su vida entera al estudio de la Seguridad Social como fundación, pero Jaime está aquí representando los intereses de quién? De las AFP. O sea, Jaime está aquí defendiendo los intereses de las AFP y del sector financiero. Fíjense que cada quien aquí tiene una misión y esas son las credenciales de nosotros. Por lo tanto, su posición siempre va a ser en defensa a las AFP porque es para eso que él trabaja. Perdón, Botello, que te interrumpa. Tienes 30 segundos extra. Pero es para eso que él trabaja. Y nadie puede ponerse un grupo por eso porque es su trabajo. Escúchame, tienes 30 segundos. Yo voy a defender el pueblo. No está corriendo los 30 segundos. Tienes 30 segundos, pero para que lo sepa, para que después no diga que hubo inequidad. Tienes 30 segundos extras para hacer una conclusión general sobre este tema. Te quedan 15. Cada uno tiene 30. Adelante, Botello, para que ya culmines con la idea. Botello, para que culmines con la idea. Mira, nosotros concluimos la siguiente forma. La Administración de Fondo de Pensiones acaba de presentar un documento de 25 propuestas. De esas hay 10 que requieren modificación a la ley y otras 15 que presuntamente para eficientizar el sistema. ¿Qué nosotros planteamos con relación a esta propuesta? Que ciertamente recoge una serie de inequidades de este sistema, pero que en el fondo ellos lo que procuran es aumentar la edad de retiro para que nadie tenga acceso a estos recursos. Gracias, Botello. Y que finalmente ese reconocimiento al declarado del sistema, porque en sus conclusiones dicen lo siguiente, para concluir, todas estas propuestas estarán sujetas a un estudio de impacto socioeconómico. Por lo tanto, son sugerencias. Botello, sí, habla. Son sugerencias. Le acaba de dar. Dale a Aris que escuder su espacio. Aris que escuder, adelante. 30 segundos. Totalmente en desacuerdo con lo que dice el buen amigo Pedro Botello. Mira, la realidad es la siguiente. Con relación al tema de esto de los pagos de los intereses, que dice, mira, sea ya emitido y comprado y adquirido por el sector privado o el sector a través de las FP, el gobierno iba a emitir esa deuda como sea. Es decir, que se le iban a pagar los intereses, no importa quién. Lo importante es que el gobierno pudo adquirir esos títulos y pudo, a través de ese financiamiento, emitiendo esos títulos, pudo perfectamente hacer un proceso de estabilización macroeconómica. Y eso es clave. Eso es fundamental para el desarrollo. Y aquí lo que estamos defendiendo es el crecimiento económico. Fíjense una cosa. Aquí hemos estado promoviendo la expansión de la capacidad de generación de ingresos de la población, porque solamente mejorando el nivel de ingresos es que vamos a mejorar también el nivel de pensiones en el futuro de los trabajadores dominicanos. Le dimos el minuto por los 30 que le quitó Botello. Ingreso de los trabajadores, de las MIPIME, de las empresas, del Estado, de la sociedad, que es carcomido y parasitado por unas empresas, porque si queremos más ahorro, las FP no son necesarias. Si queremos que haya dinero para que se invierta incluso en deuda pública, las FP no son necesarias. Yo creo que es muy buena la radiografía que ha hecho Pedro Botello. Cada quien y el público tiene derecho a saberlo, tiene posiciones y defiende posiciones e intereses. La pensión y la seguridad social no es un negocio, es un derecho fundamental y tenemos que rescatarlo a 20 años de esta ley del negocio seguro para tener seguridad social. Muchas gracias, María. Es un debate sumamente interesante y con altura este debate que ha sostenido el segundo de esta nueva temporada de Despierta RD. Gracias de verdad a Pedro Botello, diputado. Gracias a Aymeriste Escudera, economista. Gracias a Matías Bosch. A ustedes por ser parte de esta transformación social a través de Despierta RD para toda la República Dominicana, a través de Telecentro y Telemicro Internacional. Y hasta mañana, para que no nos lleguen. Hasta mañana.